Esta nubosidad en realidad está relacionada con una perturbación de altura que está afectando un poco la alta montaña, sin generar grandes inconvenientes, pero es una inestabilidad que se observaba desde esta mañana. Esta nubosidad viene del océano Pacífico. Se va a mantener esa situación así durante el día de hoy y lo que tenemos también es un poco de sonda en altura. Ayer, por ejemplo, la máxima acá en Plumerillo fue de 12 grados, en cambio en Uspallata llegó casi a 20, porque soplaba un poco de viento sonda en esa localidad. Para mañana se mantienen las condiciones parecidas. Puede haber un leve ascenso a la temperatura mañana jueves. Podríamos tener en vez de 15, como se calcula para esta tarde, unos 17. Y el viernes algo parecido. Lo que sí nos está llamando la atención es esa masa de aire polar que va a ingresar en la tarde del sábado y va a afectar a gran parte de la región de Cuyo y el del centro de la Argentina el día domingo y el día lunes. Las temperaturas van a descender muchísimo, sobre todo las máximas. Se va a aproximar una perturbación importante del océano Pacífico, por un lado, y una zona de alta presión en capas bajas de la atmósfera va a ingresar por el norte de la Patagonia. Ese conjunto de factores puede terminar jornadas muy frías y existe la posibilidad de que tanto el domingo como parte del lunes se registren nevadas en el llano de la provincia. Concretamente, los lugares que más nieve van a tener, posiblemente, si esto se cumple, podría ser San Rafael y Alvear seguramente, y por supuesto también Tunuyán, Tupungato, la zona cercana a la ciudad de San Luis y zonas muy cercanas a nuestra ciudad capital. Podrían presentar nevadas, insisto, en el día domingo y también en parte del lunes. Por ejemplo, para el domingo, la máxima calculada para el plumerillo es apenas de 4 o 5 grados y la mínima de 2 con cielo nublado y precipitando. Por lo tanto, la posibilidad de la nevada cercana es bastante alta por ahora.